Aproximadamente 1.200 galones de combustible en tanques de plástico de 55 galones fueron decomisados en el Cantón Río Verde, al norte de la provincia de Esmeraldas. Fuerzas Armadas se encuentran patrullando todo que iba a ser sacado para las actividades delictivas o la economía criminal. Este decomiso se logró a través de los trabajos de inteligencia del grupo de tarea conjunta que está en Esmeraldas hace más de un año. Con esto se evita el tráfico de combustible que genera perjuicio económico al país. Este golpe ha sido muy duro, contundente, para evitar primero la producción de las sustancias sujetas a fiscalización, segundo se ha neutralizado que ingresen recursos a la economía criminal y por otro lado se ha precautelado los intereses del Estado porque este robo de combustible trastoca las arcas del Estado. El grupo de tarea conjunta Esmeraldas ha redoblado su trabajo con el objetivo de contrarrestar las amenazas a la paz y seguridad nacional y debilitar el accionar de la delincuencia organizada.